La Diputación Provincial de Jaén sigue avanzando en la puesta en marcha de un plan de inerte en el conjunto de la provincia de Jaén. En estos días ha aparecido en el Boletín Oficial de la provincia la inversión destinada a adquirir la maquinaria necesaria para proceder al reciclaje de los escombros, de los residuos de la construcción y la demolición. Ha sido una inversión total de 630.000 euros, que tiene un plazo de ejecución de tres meses y que será la maquinaria que prestará el servicio inicialmente en las plantas de Linaras y de Jaén, pero también en el resto de plantas que la Diputación Provincial va a tener a disposición de este plan de inerte para resolver un problema importante que afecta a todos los municipios de la provincia de Jaén. A esta inversión de 630.000 euros también hay que añadir los 450.000 euros que se han destinado a la compra, a la adquisición de contenedores, de contenedores de acopio de RCDs de obra menor y que se van a poner a disposición de los ayuntamientos que así lo soliciten a la Diputación Provincial. El volumen total de inversión entre estos dos conceptos supera el millón 80.000 euros y es una inversión financiada íntegramente por la Diputación Provincial de Jaén.